No se va a empujar el agua Nada, me dice que va a empujar No, güey Vas a caer, dale No, güey No pasa nada No, güey Ya, güey Pinche pendejo, güey Ya Pinche vato, güey Ya, güey, pinche vato Ya, güey Ya, güey, por favor, idiota Ah, te bañaste Ya me dejo, idiota Eh, perdón Pinche pendejo, güey Perdón, Edgar, perdón Vente, Edgar No, peinete